Elementos del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, CSJC, antes grupos de autodefensa, entregaron a la Procuraduría de Justicia del Estado al Director de Seguridad Pública del Municipio de Juan R. Escudero, Óscar Ulises Valle García, 12 policías municipales, 6 civiles, droga, armas y un vehículo de lujo que fueron decomisados de una casa de seguridad. Ayer, más de 2.800 elementos de la CSJC de los siete municipios de la Costa Chica se desplazaron al municipio de Juan R. Escudero, donde realizaron operativos para buscar a los asesinos del comandante de la Policía Comunitaria en el poblado de San Juan del Reparo. El promotor estatal de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, informó que alrededor de las 18 horas fueron entregados a la Procuraduría de Justicia del Estado al Director de la Secretaría de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valle, a quien se le determinó separar del cargo, luego de que la alcaldesa panista, Elizabeth Gutiérrez Paz, lo concesó en el Pleno del Cabildo, así como a sus elementos policíacos. Dijo que también fueron entregados al menos seis civiles que se detuvieron en una presunta casa de seguridad, donde se encontraron 12 paquetes de hierba verde, ocho fusiles M-16 y AR-15, una camioneta de lujo color negra sin placas y con el logotipo del Ayuntamiento de Juan R. Escudero. De manera extraoficial, se informó que a la Procuraduría de Justicia del Estado se le entregaron nueve civiles, entre ellos una mujer, cinco vehículos y armas de cargo de los elementos policíacos que fueron retenidos por los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria. Para Tascualdía, José Manuel Valladares.